buenos días miren seguimos en el libro de Juan quiero aprovechar que no hay distracciones para invitar a los hermanos que se anoten tenemos todo el libro por delante es bueno cuando todos participamos todos aprendemos entonces les invito que por favor se anoten en la en el rol de enseñanza para compartir más de Juan mientras tanto estamos en el capítulo 2 estamos en el capítulo 2 en el que Juan dice que este fue la primera de sus señales en el versículo 11 nosotros encontramos aquí a Jesús en una situación donde mucha gente no lo no lo ve no no pensamos mucho en esto estaba en una fiesta en una fiesta celebrando una boda una boda era sumamente importante en esta cultura donde pasaban días festejando y esa es la figura que tenemos nosotros después también escrita por el mismo Juan allá en Apocalipsis que son las bodas del cordero donde vamos a estar nosotros como la novia de Jesús casándonos estando ya eternamente en su presencia verdad pero entonces aquí Jesús es invitado a una boda con sus discípulos también ellos están ahí está su mamá María también aparece acá parece que ella está encargada por lo menos como tantas de nuestras hermanas que cuando tenemos alguna actividad están pendientes y están sirviendo y saben todo lo que está pasando entonces ella sabe detalles íntimos de la fiesta hay un componente cultural aquí muy importante aparte de la misma boda verdad de lo que estamos diciendo la gente venía y pasaban días comiendo y bebiendo y disfrutando ahí desde la de la festividad era muy común entonces el vino ellos celebraban con vino y si era vino si era vino hay gente que todavía dice que no que cómo es posible que Jesús iba a hacer algo a ese vino para la gente pero si era vino y y María sabe sabe que a ellos les está faltando entonces al faltar vino en una festividad como esta no se veía bien culturalmente en la época en sus tradiciones no podía faltar el vino era como si a un niñito de cinco años que tenía su cumpleaños de repente no hay piñata no 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 hay pastel no 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 hay vestido de novia para la novia cualquier cosa que sea la cultura nuestra ahorita y de repente falta algo a algo serio era algo serio que faltara el vino entonces María se preocupa María se preocupa y empieza entonces la narración de este milagro dice desde el versículo 6 estamos en Juan 2 6 había allí seis tinajas de piedra de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación en cada una que habían unos 100 litros Jesús dijo a los sirvientes llenen de agua las tinajas y los sirvientes la llenaron hasta el borde ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete les dijo Jesús y así lo hicieron el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido aunque si lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua entonces llamó aparte al novio y le dijo todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho entonces sirven el más barato pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora como dice mi hermano Johan Jesús hace los milagros perfectos y no solamente entonces es el mejor vino sino que es abundante vino y habían tomado entonces el truco era verdad que ellos servían el primer vino y era de lo mejor porque están fresquitos están cuerdos están todos tranquilos entonces tomaban su vino dulcito sabroso y así como hace la gente no que ese como que era chileno ese era de familia de Raúl entonces hacía así y olía que vino tan bueno pero entonces ya después cuando tenían varias copitas encima entonces saca el otro vino y ya este no era tan bueno pero ya la gente no le importaba que no era tan bueno el vino sin embargo cuando el hombre prueba ese vino es mucho mejor que el primero es mejor que lo mejor de ellos lo que hizo Jesús fue excelente fue perfecto fue bueno fue lo mejor fue abundante porque hizo vino porque porque hace ese milagro que es un milagro tremendo además porque es así como como el pan y los peces que se van multiplicando cuando van pasando de cesta en cesta es diferente por ejemplo que no deja de ser milagro impresionante por supuesto cuando está la tormenta están en el mar allá y de repente se suben a la barca y el viento se calma de repente bueno mucho después de la tormenta decimos allá también nosotros viene la calma entonces esperando se hubiera calmado una fiebre de alguien a bueno que duerma que se tome sus cositas y después está sana más tarde los milagros eran en este sentido cuando se hacían de repente cuando Jesús se sube a la barca y se calma todo le dio miedo a los apóstoles cuando toca a la suegra de Pedro se levanta y empieza a servirle milagros impresionantes pero un poquito distinto a esto a esto el agua le cambia la composición cuando la echan en las tinajas entonces nunca un ciego por más le pide a todo el barrio que que escupa en la tierra y hace bastante barro y se unta todos los ojos eso no le iba a dar la vista el cojo por más ejercicio que hiciera no iba a caminar nunca tiene que ser Jesús que lo hace verdad y aquí cuando él les dice echen el agua las tinajas estaban vacías entonces los que están haciendo están viendo estos son testigos oculares que nos está diciendo Juan aquí este milagro es impresionante miren vayan llenen eso de agua y los muchachos están ahí llenando el agua llenando la tinaja con el agua y van echando ellos saben que es agua ah bueno ahora llévenle un poquito entonces cuando le agarran el pocillo y le llevan el vino dice oye qué vino tan bueno este no sabía este pensaba que eran las tinajas que las habían usado le habían echado el vino ahí quizás él no sabía de dónde venía eso pero los dice Juan los siervos sí sabían y ellos son los primeros testigos entonces ellos son los primeros que están viendo este este milagro tan tremendo yo creo que una de las cosas hermanos que podemos ver de aquí de este milagro de Jesús es que Jesús se preocupa tanto de las de los problemas graves que tenemos nosotros verdad como vamos a ver después en el en el en el libro y en los otros evangelios como el ciego entonces como el cojo mira levántate toma tu camilla y anda vete para tu casa Dios sí se preocupa por esas cosas importantes por resucitar a gente por sanar a los otros pero también de las cosas que a nosotros en particular nos importan Dios sabe cuáles son las necesidades tuyas por ejemplo ahí tenemos a leíto entonces que está ya en la en la universidad y tal entonces él se va para allá va a su clase y le dice a Dios señor ayúdame a a recordar ayúdame a estar tranquilo quítame la ansiedad yo quiero hacer mi examen bien el que no está estudiando el que no le importa el que nunca ha ido para la universidad dice nada que yo 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 le pido a Dios es por por el cáncer de no sé quién o por el problema del matrimonio del otro sí claro que sí está bien pero también en esos detalles personales en esas cosas que nos importan a nosotros Jesús está pendiente él se quiere involucrar él se quiere meter y ahí está ay mi hijo no 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 tienen no tienen vino le dice la mamá y entonces él resuelve él resuelve porque él sabía que si se quedaban sin vino a la mitad de la fiesta solamente van dos días la fiesta es de siete y ya no tienen vino entonces no vamos a vamos a arreglar esto para que la sigan pasando bien para que sigan celebrando les da abundante lo mejor inmediato hace el milagro hace el milagro entonces este por toda esta gente resulta que hay otra enseñanza también aquí como hemos venido hablando en estos días las tinajas dice Juan también específicamente acuérdense que hemos hablado antes de esto pero las frases palabras descripciones de los autores bíblicos cualquiera que sea son sumamente importantes son detalles importantes nosotros tenemos una cantidad limitada de palabras en la biblia de capítulos de versículos de libros esto es lo que tenemos esta 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 es la voluntad de dios y esto es todo lo que tenemos no estamos esperando que venga y que a decirnos otra cosa aquí está aquí está todo lo que tenemos entonces cada cosa importa cada cosa importa porque fue seleccionada por el espíritu santo que inspiró a estos escritores para poner lo que dios quería que nosotros supiéramos y que meditáramos y que y que averiguáramos y pensemos entonces cuando dice ahí en el versículo 6 habían allí seis tinajas de piedra de las que usaban los judíos en sus ceremonias de purificación entonces estas eran las tinajas que estaban llenas de agua pero que estaban vacías ahí quien sabe por qué quizá por el mismo milagro también por supuesto que iba a ser Jesús después pero están las tinajas ahí y estas se usaban la gente metía las manos y se lavaba para purificarse ¿verdad? vamos entonces a comer era de limpieza hacéate límpiate no comas sin lavarte las manos entonces las tinajas eran para eso oye necesitamos agua para llevar agarra las tinajas esas no 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 esas son las de la purificación era era especial era para las ceremonias algunas versiones dicen para los ritos ¿verdad? este de purificación y resulta que Jesús cambia entonces en el recipiente destinado para eso para purificación convierte el agua que era una limpieza proveía una limpieza temporal el agua tú te lavas las manos y eso lo sabemos nosotros ya ahorita después de pasar desde la pandemia y toda esta cosa tú te lavas las manos una de las de las recomendaciones que ponían era lávate la mano con frecuencia pues si tú te lavas las manos en la mañana y no te las lavas más hasta la mañana siguiente ¿verdad? dependiendo lo que hagas pero ahorita en un momentico están sucias otra vez entonces la el lavamiento estas ceremonias que lavaban eran temporales y resulta que Jesús cambia el agua y lo que era las ceremonias del antiguo testamento en lo que viene a ser símbolo del nuevo pacto esta sangre es el nuevo pacto entonces el lavamiento que produce la sangre de Cristo representada por el vino que él está trayendo que él está cambiando es una purificación permanente el vino sabemos para nosotros anteayer lo acabamos de hacer todos tomamos si tienen juguito o si tienen vino todos participamos de la cena del Señor esa cena lo que hace es recordarnos en parte la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado dice allá en primera de Juan 1 que cuando nosotros andamos en luz como él está en la luz la sangre de Jesucristo de su hijo nos limpia de todo pecado continuamente lo está haciendo esa sangre nos está limpiando vamos fallando y nos va limpiando esta gente cada vez que iba a comer se tenía que meter las manos y se lavaban y seguían pero era temporal era temporal como en Hebreos 9 también habla de esos sacrificios de animales que también eran temporales acuérdense que eso tenía que hacerlo todos los días habían holocaustos todos los días los sacerdotes hacían sacrificios por sí mismos primero y después por el pueblo hasta que llega Jesús y hace un solo sacrificio él muere un sacrificio perfecto en la cruz de una vez por todas ya no hace falta más nada la sangre es el es el agente limpiador cuando estemos en la presencia de Dios como estamos ahorita como vamos a estar más tarde mientras estamos meditando orando sirviendo amando lo que sea cuando lo veamos a él le veamos los pies que le vamos a estar viendo los pies porque vamos a estar postrados delante del Padre apelamos a la sangre de Cristo no a cuántos años estuviste en la iglesia cuánta gente bautizaste cuántos sermones viste cuántas veces asististe a la iglesia cuántas veces leíste la Biblia de tapa tapa no no es la sangre es la sangre de Cristo la que nos limpia es la sangre de su Hijo que nos hace aptos para estar en su presencia entonces en este primer milagro Juan nos habla de ese cambio ese cambio que iba a venir de un antestamento que que caduca un testamento que ya no es vigente con sus ceremonias y sus limpiezas temporales a uno permanente sellado con la sangre de Cristo la sangre que él derramó de sus manos de sus pies de su costado de su frente de su espalda esa es la sangre que nos limpia y esa es la sangre que recordamos todos los domingos ¿verdad? físicamente porque nos tomamos el juguito pero debemos tenerla presente todos los días nos arrepentimos y confiamos Señor tú me perdonas con abundancia tu gracia es abundancia tu gracia es más grande que mi pecado que mi maldad y aquí lo dejo esperando que que tu sangre me purifique vamos ahora Padre te damos muchísimas gracias te damos gracias por tu amor por tu misericordia te damos gracias por el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús porque el dio su vida por nosotros el dio su sangre derramó su sangre para que nosotros podamos conseguir la sanidad la limpieza el perdón la aceptación te pedimos que nos bendiga Padre que no nos apartemos nunca de tus caminos ayúdanos a ser siempre fieles y ayúdanos a apreciar a disfrutar y a gozarnos también en el perdón que tenemos por la sangre de nuestro Señor Jesús nosotros somos creyentes nosotros tenemos fe y estamos seguros de este hecho que Jesús murió y derramó su sangre por nosotros te pedimos entonces que nos bendiga que nos ayudes a tener la fe la confianza la la certeza para acercarnos a ti con confianza te damos las gracias entonces a través de tu Hijo nuestro Rey nuestro Señor Jesús Amén Dios los bendiga mis hermanos Amén Amén Amén